Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Les quiero compartir una buenísima, buenísima oferta que tú puedes estar realizando en la tienda de Walgreens. Esta nos queda por tan solo centavos, chicas. No olviden suscribirse al canal y también por favorcito regálenme un like. Ustedes me ayudan muchísimo, muchísimo para el canal. Muchísimas gracias a todas las personitas que siempre están por aquí apoyando mis videos, regalándome una manita para arriba. Y también a las personitas nuevas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar agarrando el día de hoy? Vamos a irnos por estos desodorantes de la marca de Old Spice. Estos productos están en liquidación, pero la liquidación es en línea, chicas. Yo la realicé aquí en tienda, pero yo les pedí price match. Si ustedes quieren hacer la orden en línea, pueden hacerla, pero recuerden que para hacer una orden en línea, es muy, muy importante que ustedes la hagan de 10 dólares para que el sistema las deje hacer la orden. Y los cupones nos afectan para llegar a 10 dólares. También otra cosa, como vamos a estar ocupando nuestro reembolso, nuestro recibo para realizar nuestro reembolso en la aplicación de Ibotta. Si a ustedes no les dan recibo por sus compras en línea, es mejor que la hagan en tienda y pidan price match, como yo. Entonces, ¿cómo es que yo la hice? Vine por estos productos, les digo, son los Old Spice. Esos productos, déjenme checar por aquí su precio regular es de 10 dólares con 99 centavos. Ahorita, en línea están por 5.99. Aquí en tienda estaban en liquidación por 9 y algo, no tenían mucho descuento. Y les digo que en línea sí, estaban a 5.99. Más aparte, esos cuando compras uno, el otro te lo llevas a mitad de precio. Y también tenemos un buenísimo cupón de 3 dólares para ellos. Ay, ay, ay. Ando metiendo la mano por aquí. Déjenme por aquí les comparto lo que tenemos para esos productos para que ustedes chequen su aplicación. Ojalá que también tengan el cupón. Miren, este es el precio en línea que nos da cuando escaneamos el producto. Dice que están a 10.99. Ahorita están por 5.99. Más aparte, compra uno y llévate el otro a mitad de precio. Y por aquí tenemos el cuponcito de 3 dólares por comprar dos productos que este se aplica perfectamente. Más aparte, chicas, tenemos este buenísimo reembolso de 5 dólares en la aplicación de iBOTA cuando compramos dos productos. Así es de que, si ustedes agarran esos productos, uno nos va a costar 5.99. Uno lo vamos a agarrar 5.99 más el segundo a 2.99. Nos da un total de 8 dólares con 98 centavos en esos dos desodorantes. Tenemos cuponcito de 3 dólares por comprar dos. La compra nos queda por 5 dólares con 98 centavos. IBOTA nos regresa 5 dólares por comprar dos. Al final, los productos te quedan por tan solo 98 centavos entre dos productos cada uno por 49 centavos. Pero les digo que eso es solo que ustedes les pidan el price match a las muchachas. Porque si no se los van a estar dejando a precio regular, ustedes pueden escanear los productos. Déjenme les muestro por aquí. Los escanean y esto es lo que les va a aparecer. Miren, que están a 5.99. Ya si se encuentran una cajera buena gente, les va a hacer el price match. Y si no, les va a decir háganla en línea. Porque a mí, a mí me dijo, este, pon la línea. Le dije, es que no me deja. Porque aquí me aparece que en mi tienda no hay. Ahí está, miren. Y dijo, ok, entonces sí te lo voy a hacer. Y sí me lo hizo. Pero les digo, ya va a depender de la cajera que ustedes encuentren. Y también, chicas, entonces, esos les digo que nos quedaron por 49 centavos cada uno. Y por acá, este producto que es de Dollar Shape, ese producto está por... Déjenme buscar por aquí. No sé si guardé el... Así que está, miren. Ese también en línea está a 6.99. Precio regular 6.99, perdón. Está por 3.49. Pero ese sí está aquí en tienda marcado a 3.49. Ese sí no me tuvieron que modificar el precio. Para ese producto tenemos este buenísimo cupón de 3 dólares cuando compramos uno. Así es de que si el producto nos cuesta 3.49, tenemos cuponcito de 3 dólares que se aplica perfectamente para él. Al final el producto nos queda por tan solo 49 centavos. Yo estuve poniendo mi recibo con la aplicación de Fetch Rewards. Porque había visto que teníamos reembolsos para estos productos de Dollar Shape, pero esa no me calificó. Solamente me dieron 25 puntos porque aquí el reembolso que hay es para las cremas de afeitar. Las cremitas y esa es Post Shape Cream. Por eso no me calificó para el reembolso. Miren, aquí está la que les decía, parece reembolso de 2 dólares, pero no, para este no califica. Entonces, por aquí les voy a mostrar el recibo y les voy a mostrar mi reembolso de hipota. Miren, aquí está el producto de Old Spice y está que cuando compras uno te llevas el otro a 50% de descuento. Uno a 5.99, me modificó el precio, ahí pueden ver que está modificado. Y el segundo a mitad de precio, 2.99. Y por acá está el producto de Dollar Shape. Ese no está modificado, ese así salió ya en liquidación. Por aquí tenemos el cupón de 3 dólares para los Old Spice y tenemos también el de 3 dólares para el Dollar Shape. Así es de que aquí mi total a pagar después de usar los cupones es de 6 dólares con 47 centavos. Yo estuve redimiendo 5 dólares en puntos y ya nada más pagué 1 dólar con 47 centavos. Entonces, si les digo que mi total a pagar fue de 6.47 centavos y bota me regresó mis 5 dólares por estar comprando los Old Spice. Esta compra me queda por 1 dólar con 47 centavos entre 3 productos cada uno por 49 centavitos. Que es un buenísimo precio, ya que esos desodorantes son carísimos. No puede ser 10.99, les digo, su precio regular. Y ahorita estarme los llevando por tan solo 49 centavos es un excelente precio. Y este, les digo que ustedes pidanles price match. Nada nos cuesta competir el price match y este pues ya va a ser la suerte que nos toque con esas muchachas que a veces sí son bien enojonas. Pero pues ni modo, es lo que tenemos que aguantar nosotras las cuponeras. Este, por aquí voy a estarles compartiendo también mi reembolso, perdón, no puede ser. Ando toda trabada el día de hoy. Mi reembolso de la aplicación de iBota que me lo estuvo dando sin ningún problema. Inmediatamente me dio mi reembolso. No tuve problema para que me lo diera. Ay, déjame, vaya, llegué mi celular. Déjenme nada más buscarlo por aquí para estarles este, mostrando. Miren, aquí aparece mi reembolso. Me regresaron 5 dólares por comprar 2. Ahí está, mis 5 dolarotes. Y a mí me encanta esta aplicación, chicas. Si ustedes todavía no la tienen, descárguensela. Porque miren, por ejemplo, yo pagué con 5 dólares en puntos. Esos puntos ya los hice cash. Y hagan de cuenta que los hice cash ya al estarlos, este, poniendo en iBota, pues ya me da 5 dólares. Y así estamos haciendo un rolar y rolar nuestros puntos por cash. Y así, este, es lo bueno de cuponar. Y pues bueno, muchachonas, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no pagan nada por suscribirse, ni mucho menos por regalarme una manita para arriba. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personitas que siempre, siempre están por aquí apoyando mis videos. Les agradezco muchísimo que tengan un hermoso día. Y pues nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.